La gente no conecta con lo que ocurre lejos. ¿Cómo hacerles conectar? El porcentaje de la mitad más pobre del tercio sur de África, que no tiene acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, se mantiene en el 50%. La importancia del indicador X, de la meta Y, del objetivo de desarrollo sostenible Z, se basa en el estudio realizado por la unidad W del panel intergumentamental. La asamblea que yo propongo es una asamblea asamblearia para decidir los asamblearios que nos asambleemos, para asamblear sobre el aconacimiento de la asamblea de la U, porque... ¿Y si recuperamos la voz, la claridad y el mandato? Para volver a conectar a personas de allá con personas de acá.